Y el seguimiento, claro. A Juan Pablo Marrón, que nos acompaña como siempre. ¿Cómo les va? Muy buenos días para ambos y para todos. Bueno, un día como hoy, nos fuimos todos a las piñas. Todos, absolutamente todos. Una de las montoneras más recordadas en la historia del fútbol sudamericano, sin lugar a dudas, la protagonizaron Lanús y Atlético Mineiro, jugando un partido final ya de la famosa Copa Conmebol. Hoy que Lanús tiene su partido y su compromiso internacional frente a River. Claro. Este no es su mejor antecedente porque perdió 4-1. Ahí jugaba Ruggeri. ¿Jugaba Ruggeri que fue uno de los más sacados? Lo transmití yo al partido. Perfecto. Así que te lo acordás a la perfección. Es más, tuve que ir a declarar. Muy bien. Con el querido Rusito Ramenzón. Mirá vos. ¿Y cómo te fue? ¿En serio? ¿En la declaración? Sí. ¿Lo mandaste al frente o no? Pasan estos casos que vos después del partido, en la confusión de la transmisión, ves 20 tipos pegándose. Exacto. Ves uno o dos con claridad, el resto es un tumulto. Claro. Sí se vio al arquero. Ahí están los incidentes. Claro, mucha gente involucrada. Ahí se ve al técnico del minero. Leao. Leao le fracturan la mandíbula mal de un trompazo. Lo que digo es que después del partido vos ves tantas veces las imágenes que después cuando te llaman a declarar, la verdad, no sabés qué viste realmente y qué viste después. Claro. Y además si los jugadores fueron a declarar y no dijeron absolutamente nada, qué le queda a los que estábamos del alambrado para afuera, un bochorno para el anuncio en aquel momento. Exacto. Bueno, una copa en la cual no se impuso claramente porque además la diferencia fue demasiado. Por puntos por ahí ganó. Sí. Por puntos sí, por ahí ganó. Ahí ganó. Sí, o fallo dividido, pero ahí lo ganó. Ariel López. Chupa. Sí, si vieron, tal vez fueron de los hombres que más protagonizaron la trifulca que terminó después con suspensiones muy severas para partidos internacionales. Bueno, Ruggeri estaba ahí cerca del retiro, así que no lo complicó demasiado. No. Al resto por ahí un poco sí, aunque no tuvieron demasiadas vivencias internacionales en lo futbolístico después, pero quedó la anécdota de aquel tumulto, más que tumulto, a mano limpia. Una patahola, ¿no? Qué raro. Una verdadera batalla acampal. Por aquel entonces Lanús, que después iba a protagonizar lo del título de Ramón Cabrero, tenía una época también bastante dorada, porque peleaba campeonatos con Cooper, lo peleaba con Mario Gómez haciendo récord de puntos, salía campeón de la Condebol y después llegaba a otra final internacional, recordemos ese momento. Es importante para Lanús que, bueno, más o menos en ese entonces empezó a ser un poco el club modelo que es hoy, ¿no? Sí. Bueno, esto es parecido a lo de Arsenal Gimnasia, ¿no? Exacto. Muy parecido. Sí, muy parecido a esta, me parece que fue un poquito más grave. Sí, y además que trascendió, pasó la frontera, ¿no?